Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades. Hoy vamos a hacer un árbol de Navidad de papel. Y lo vamos a hacer utilizando la misma técnica que usamos para los cactus de papel. Os dejo por aquí arriba el link por si queréis verlo. En primer lugar, utilizaremos una plantilla o dibujaremos directamente la forma de nuestro árbol. Lo haremos sobre un papel estampado que nos guste y he utilizado unos con motivos navideños. Dibujaremos esta silueta en cuatro papeles diferentes y los doblaremos a la mitad. Iremos pegando cada una de sus caras hasta conseguir una figurita 3D. Utilizaremos una cápsula de café reciclada para hacer la maceta. Que pegaremos con una pistola de silicona. Y con la ayuda de unos pompones de colores acabaremos de decorar nuestro árbol de Navidad. Podemos terminarlo con una estrellita en la parte de arriba. Y ya tenemos nuestro árbol de Navidad de papel. Como veis es una manualidad muy sencilla con la que podemos decorar una mesa o algún rincón de nuestra casa. Así que os animo a practicar esta manualidad y si queréis ver más vídeos de manualidades navideñas no dudéis en suscribiros al canal. Y dadle a la campanita para estar atentos a todas las novedades. Hasta aquí la manualidad de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más. Adiós. Adiós. Adiós.